DJ Z Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede gozar Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede gozar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar DJ Z Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede gozar Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede gozar Que el tiempo no puede gozar